Esta es la información en luces del siglo. El colectivo de familiares de personas desaparecidas, verdad, memoria y justicia de Quintana Roo propuso a las autoridades estatales colaborar en la actualización del registro de búsqueda. Son 22 víctimas indirectas que externaron su interés en participar en el diseño de las políticas públicas para apoyar a quienes han sido reportadas con las alertas Alba y Amber. Adelantaron que su objetivo es ejercer uno de los principales derechos que la ley contempla para conocer también los avances. Habla Romana Rivera Ramírez, representante del colectivo Verdad, Memoria y Justicia. Buscamos tener la confianza porque no podemos ir más allá. Esto es un muro muy grande para que nosotros como familia solos vayamos a las búsquedas. Tenemos que unirnos a las búsquedas de la Fiscalía, a la Comisión Local y también a la Comisión Nacional. La participación ciudadana es un derecho de los 13 principios contemplados en la ley federal en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particular, y del Sistema Nacional de Búsqueda de las Personas. Habla el criminalista independiente Ludovico Armando Zamora. Una de las cosas que estamos proponiendo de manera concreta es la creación de este equipo corense independiente. Específicamente son personal egresado de la Facultad de Criminología y Criminalística del Colegio Libre de Estudios Universitarios en León, Guanajuato. Mientras llega la respuesta de las autoridades, las familias de las personas desaparecidas en Quintana Roo seguirán con su incansable búsqueda. Las noticias en Luces del Siglo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo.